Y bueno pues vamos a primero que nada a darle un fuerte aplauso a la tigra, esta noche vamos a poner a rayar el piso y alzar polvo, lástima que no hay verdad, pero igual vamos a rayar el piso con la tigra y bueno pues los invito a ver, recuerden que de 2 a 6 de la tarde los espejos, las pegaditas y saboncitas de luz de viernes en la bonita MX donde está sonando la música de todos los artistas de la señora Dinamita que se presentó esta noche y bueno pues la tigra No aguanto la música, las pegaditas y saboncitas de la bonita MX, así que saludamos a todo el público de la bonita y bueno pues los esperamos, gracias y que se lo pase muy bien porque ya vienes libre Bueno, bueno, Olimán y Tenderón siempre cumpliendo con lo que dice, siempre cumpliendo con lo que promete, señoras y señores no nos vamos a dar más vuelta al asunto y nos vamos a dejar en vivo o en directo con el internacional Grupo La Mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!